aquí he puesto también insertar elementos rápidos cuadro de texto letra capital insertar cuadro de texto dije que cuando tenía un texto vamos a meterlo aquí os voy a poner un texto y podéis meter un cuadro donde queráis vale para qué sirve el cuadro por poner por un cuadro medio por la derecha ya uno que quede bonito ya veremos cualquiera más bonito pero un cuadro simple darwin era muy mono y descubrió que los animales que los seres vivos evolucionaban adaptándose al medio vale pues ya está y el cuadro igual que una imagen lo podéis mover pero le podéis poner a mira le podéis poner un borde más bonito o qué guay podéis sentarte esto tipo de letra más grande vale eso y que era lo otro rápido elementos rápidos a ver que eran los elementos rápidos que eran los elementos rápidos insertar esto lo voy a poner a mí autotexto no tengo ninguno o qué pena por nada esto era cuando yo quería poner un texto siempre jose luis de rovich graduado en informática vale y excursal tutor fpb2 y excursal a ver le voy a quitar esto vale y me voy a insertar autotexto guardar selección en galería de autotexto vale lo voy a poner aquí para que no se me olvide autotexto autotexto insertar autotexto escribir un texto seleccionarlo insertar autotexto y guardar en la galería y luego me voy a la misma opción y inserto donde quiera entonces si quiere insertar ese autotexto donde yo quiera por ejemplo me da por insertarlo aquí le doy aquí insertar autotexto y me sale vale y ahora lo tengo que escribir bueno